Arranca esta Copa del Rey de la Liga Endesa, edición número 85 con el primero de los cruces de los cuartos de final. Lenovo Tenerife contra Hereda-San Pablo Burgos. Lo intenta y el cubano, media vuelta, rapidísimo, pero falla, vuelve a rebotear. Les está ballando gorrazo de Sheldon Hector. Omar Kuz de nuevo arriba, ya tiene a Miquel Salvo. Lado débil, disimulando, Benítez, otro pase. Casi el dinero. Pero fíjate. Siempre es incorporado, Marcuk. Por fuera Fittipaldo, inteligente, defendiendo un Maxim Salas por delante a Shermadini. Fittipaldo, tiro con el defensor encima. Y otro más, nueve de once triples. ¡Pero vamos a estar perdido! ¡Y otro más de tres, Shops a Sheldon! Va a buscar su izquierda, ahí está, qué buena la fíjate. ¡Qué buena la fíjate de adentro! ¡Hasta luego, Jorky! ¡Hasta luego, Jorky! Fittipaldo. También se ha sentado River y Miquel Salvo. Si hay falta, habrá tiros libres, de momento no lo saca. ¡Oh! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, Fittipaldo para Guerra! ¡Vaya mes de enero de Fran Guerra! ¡Marce Huertas, qué buen pase para Suleimanovic! ¡Oh, Xavi! ¡Cerra basera, vámonos de pinchos! ¡Bienvenido en defensa! ¡Para adentro! ¡Fallando, rebota en ataque! ¡Y abajo, dos más uno! ¡Otra vez, Sherminator! Huertas no puede en la primera arrancada. Arriba, arriba, arriba. Aterriza Guerra. Encuentra su tirador. Se llama Emil Suleimanovic. ¡De tres! ¡Bienvenido en chufó sobre la bocina de posesión! 87-76. La victoria de Lenovo Tenerife ante Leda-San Pablo Burgos. Pasa a semifinales el CB Canarias. Cae eliminado el equipo burgalés. ¡Vamos, Canarias! ¡Vamos!